Cajas de embalaje, muebles y olor a pintura fresca inundaron los pasillos y las aulas del antiguo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. Este lugar será la nueva casa de los estudiantes, funcionarios y profesores de la Facultad de Derecho por un espacio de dos años, tiempo en que se llevará aproximadamente la construcción del nuevo edificio. Ese es un proyecto que la Universidad acaricia desde ya hace varios años. A mí me tocó al entrar como decano reimpulsar el proceso que había quedado un tanto en el proceso de diseño. Trabajamos los planos nuevamente, se hicieron algunos cambios importantes para obtener el número de aulas que necesitábamos para los estudiantes, reubicar oficinas administrativas. El actual edificio de la Facultad de Derecho se inauguró en 1977 y fue remodelado en los años 90. El nuevo proyecto de reconstrucción solo dejará las bases y los entrepisos del antiguo edificio para dar paso a uno nuevo con seis pisos de aulas, tres pisos para la biblioteca y tres pisos para un nuevo parqueo. Estudiantes, profesores y funcionarios compartieron con desde la U las anécdotas del antiguo edificio y sus expectativas en este nuevo lugar. Algo tal vez curioso que ocurría en el antiguo edificio de Derecho era que por estar tan cerca de la carretera de circunvalación los camiones pasaban y compresionaban y eso causaba mucho ruido. Entonces a la larga el profesor estaba dictando la lección y justo cuando estaba dando un dato importante pasaba el camión y no se podía oír bien qué era lo que había decidido, entonces había que adivinarlo. Alguien me preguntaba que si yo sentía nostalgia, ¿verdad? Pero yo creo que uno tal vez no siente tanta nostalgia, bueno, primero porque estamos en la misma universidad y segundo porque sabemos que vamos a volver y la esperanza es que haga algo mejor. Yo he vivido varios traslados, primero el primer traslado de ciencias económicas al edificio actual y ahora del edificio en que estábamos a este de ciencias sociales que para mí es emblemático porque siento que va a integrar muchísimo más a nuestra facultad con el resto de los profesionales de la universidad. El nuevo edificio de la Facultad de Derecho empezará a construirse en julio de este año. Todavía se encuentra en proceso la adjudicación de la empresa que se hará cargo de la construcción.